¡Yey! Muy buenas, estamos aquí en el evento de refuel en el día 1, ¿vale? En la parte 2, porque en la parte 1 tenéis la exposición, que la tenéis por aquí arriba a la derecha. Y bueno, en este vídeo vamos a ver las tandas de drift y próximamente también tendremos la parte 3 y la parte 4, que veremos la exposición del día 2 y las tandas de drift del día 2. Así que ahora sí, os dejo con estas tandas que la verdad que han estado muy guapas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!